vaya tres noticias que vamos a dar a continuación del barcelona empezamos por la primera tras varios meses de incertidumbre samuel untiti finalmente pudo encontrar nuevo equipo el defensa francesa arregló su salida del fútbol club barcelona y este mismo viernes fue presentado como nuevo fichaje de leche equipo de la serie a italiana sin ir más lejos el futbolista de 28 años expresó sus sensaciones por este nuevo paso en su carrera profesional y dejó una frase llamativa sobre su etapa en el club catalán donde no fue tenido en cuenta por xavi hernández y los últimos entrenadores hablé con la directiva del ex y me di cuenta de que éste era el club que me vendría bien encontraron las palabras adecuadas y entendí que compartimos los mismos valores creo que es muy importante porque yo buscaba tranquilidad gente humilde para trabajar en serenidad comenzó el defensa y en la misma línea se refirió a su último tiempo en el balsa tengo buenas sensaciones llevo años muy complicados y quiero de redescubrir el placer de jugar al fútbol quiero jugar hablar y vivir el fútbol es lo más importante para mí espero hacer una buena temporada con el lección no conocía alex pero mis amigos italianos me hablaron bien de la ciudad me dijeron que verás que los aficionados te recibirán con cariño y luego la comida es muy buena en lección sintetizó un titi ilusionado con esta nueva aventura por tanto este es el dardo de samuel un titi al barcelona tras su salida cedido del equipo culé vamos ahora a hablar de jules con de y vamos a ver lo último sobre su inscripción en la liga que por ahora no se ha producido jules con de a día de hoy no está inscrito en la liga los problemas económicos con la masa salarial del fútbol club barcelona hacen que no puede inscribir aún a todos sus jugadores el central francés falta y está molesto posee una cláusula liberatoria que le permite marcharse gratis la semana que viene si no está inscrito y eso asusta al can barça sin embargo la solución parece estar cerca como ya han hecho otros equipos como el real betis el fin al dilema está en la aportación de capital por parte de la junta directiva es decir la alternativa está en que la porta y los suyos pondrán ese dinero que se necesita para cuadrar cuentas y la liga permita así la inscripción de con de según ha informado el partidazo de la cadena coche a falta de pocas horas para que el barça inicie su tercera jornada liguera ante el valladolid domingo a las 19 30 horas y el condeno está disponible para xavi y eso nos gusta la inscripción podrá darse hasta dos horas antes del partido para que éste pueda entrar en la convocatoria y según se han hecho eco los medios nacionales se espera que jules con de llegue por fin al es por el final para enfrentarse al conjunto puselano por tanto esta sería la solución de la puerta al problema que tiene con con de ya para acabar vamos a ver qué significaría para el barcelona la salida de martin bradwhite del equipo culé parece que se van aclarando las salidas en el camino y es que tras la sección de samuel untiti alex el conjunto a su grana habría cerrado un acuerdo con martin bradwhite para romper su actual contrato y rescindirlo para que saliera de forma gratuita el delantero danés no contaba con sitio el año pasado y menos en este con la llegada de robert lewandowski su adiós provocará un efecto muy positivo en el barcelona y sobre todo en las arcas ya que liberaría más de 7 millones de euros de masa salarial el ex del leganés gana en can barça 2 millones y medio netos por temporada lo que supondría un ahorro para el club de casi 5 millones y otros 3 de amortización según informa marca eso sí habría que descontarle el dinero que reciba por aceptar salir la no salida de frankie de john ha hecho que el club ponga en el escaparate a otros futbolistas para reducir esa masa salarial y poder inscribir a los nuevos fichajes además la entidad y joan laporta sigue teniendo entre ceja y ceja para hacerse con un lateral